Hola, amagasineros. Un día más en la oficina. Hoy hablaremos de literatura a tope con las recomendaciones del Guardián de los Libros. Os contaremos cómo participar en el quinto certamen de Microrrelatos Yo Soy, organizado por Soscaple, y su octava gala conmemorativa del Día de la Mujer. También hablaremos de los bálsamos de Vita Roms contra los resfriados. Os presentaremos la nueva línea corporal de Casmara en el Centro Body. Y recordaremos los servicios y trayectoria del Centro de Óptica y Audiología Previsión. Oye, ¿qué temas que me habéis puesto hoy para empezar el magazine? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Feliz martes, feliz lo que llevamos de martes y más feliz lo que nos queda, porque acaba de empezar el magazine y tenemos un montón de cosas que contaros en el programa de hoy, así que yo hoy voy a hablar poquito, porque si no ya sabéis que no nos da tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es daros recomendaciones literarias para los más pequeños, así que vamos con nuestra sección letraeríos. Ya sabéis que siempre que viene a vernos Óscar, del guardián de los libros, los peques, los jovencitos, hoy los protagonistas. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Nos han pillado hoy que entrábamos en directo y estábamos nosotros filosofando un poco sobre nuestra época en la que leíamos este tipo de cosas, ¿verdad? Un remember ahí de cosas, guau, ¿te acuerdas de ahí? Estos gatos, la pirata, Daniela Pirata todavía no había nacido, Daniela Pirata. Bueno, hoy tenemos muchas cosas para mostrarles, para recomendarles, algunas con sello leonés, otras con sello prácticamente universal, porque están siendo un pelotazo. Y por ahí voy a empezar, por este libro del medio, que es quizá para el público ya un poquito más experimentado, es para primeros lectores. Pero oye, que haya sagas que estén triunfando tantísimo como El Rey del Oeste, yo creo que es un buen síntoma, ¿no? Sí, realmente es el sendero del guardabosque, la saga, pero bueno, esta es la séptima entrega de esta saga en papel, que ahora seguro que hay alguien que está viendo y diciendo, oye, ya me los he leído todos, seguro. Yo ya me he leído los 20 que hay. Seguramente, seguramente, pero bueno, ahora HarperCollins los ha adquirido los derechos para editarlos en papel, en un formato, por cierto, bastante atractivo. Y bueno, sí es cierto que este hombre, Pedro Urbi, pues ya llevaba tiempo con ellos a través de plataformas de online, de libro electrónico y bueno, está siendo un pelotazo, como bien dices. Es un libro muy fácil de leer, una saga muy fácil de leer, de esta de una historia épica y demás. Y desde el primer título está siendo un exitazo donde el lector se lleva el último libro y ya está esperando como ansioso a que editen en papel el siguiente. O sea, tiene apuntado en un post-it diciendo el 10 y no sé cuántos de tal mes, me sale el siguiente, tengo que ir aguardando los libros a por el siguiente. Y si no lo tiene apuntado, van todas las semanas. ¿Y cuándo va a salir? Que ya me lo he terminado, ¿no? Necesito. Pues llegamos a la séptima entrega, donde llegamos a una pequeña guerra civil, un poco épica, ¿no? Con la lucha entre el este y el oeste. Del reino. Claro, pero cuando tenemos las tropas, nuestras tropas, o seguidores les tenemos un poco dispersos por todo el territorio, pues bueno, vamos a dejar un poquito el suspense de qué es lo que ocurrirá dentro de esa batalla. Bueno, de todas formas, el que es, digamos, el protagonista junto con sus compañeros guardabosques, no son ejército como tal, no son séquito como tal, están un poco ahí en tierra de nadie. Exactamente, realmente son un grupo de gente, vamos a decirlo así, que lo que hacen es luchar por el bien. Velar por el bien, efectivamente, por la paz, porque lleguen a entendimiento, porque no haya esas guerras. Y estamos por el séptimo, lo que quiere decir que si hay alguien que no conocía la saga, puede empezar desde el principio e ir avanzando en la historia. Sí, sí, es verdad. Y bueno, para todos esos que son un poco niños o niñas, que son un poco reaciosos a leer a partir de los 12 años, una cosita así, pues bueno, pues es una serie muy fácil de leer, que engancha mucho y súper recomendable, vamos. Bueno, también tenemos recomendación para los que son un poquito más pequeños, pero también es una saga prácticamente, porque Daniela Pirata es, bueno, uno de los personajes estrella para los más pequeños. Sí, bueno, esta autora, Susana Isen, pues bueno, que es una crack a la hora de editar libros y contar historias, eso todo para, pues, niños a partir de tres años. Y nos encontramos ya en la cuarta entrega de este personaje, ¿vale? No es una saga que digas, tenemos que leer a los perseguidos, pero bueno, este personaje en la cuarta entrega, donde, bueno, pues ya está, ahora luchamos contra una malvada cíclope, ¿no?, que secuestra al Rey del Sol y tienen que rescatarlo. Claro, es que con Daniela Pirata hemos aprendido durante todos estos capítulos, ¿no?, todos estos libros y todas sus aventuras, que es un personaje valiente, que es una intrépida, que no le da miedo a nada, y aquí lo vuelve a demostrar, realmente lo que le pasa no le pasa a ella, pero saca su valentía y dice, yo voy a ayudar. Y tiene, bueno, yo creo que tiene un mensaje importante, ¿no?, que es que los piratas no tienen que ser niños. Efectivamente. Vale, ahora ya que el viernes es el día de la mujer, pues que también lo tengan en presente, que las niñas también pueden ser muchas cosas, pueden ser piratas y pueden ser lo que ellas quieran. Y luego, que bueno, que al final es ella la que manda, o sea, es la cabecilla del barco. Efectivamente. Entonces, bueno, que lo pueden conseguir, que sea quien sea, que lo pueden sacar adelante siempre. A ser posible en la mejor versión de uno mismo, no vayamos a elegir ser la malvada cíclope, que entonces nos complica un poquito el asunto. Eso sí. Este álbum ilustrado, porque no deja de ser auténticas obras de arte lo que esconden estas páginas, nos puede incluso contar la historia sin necesidad de que todavía esos peques sepan leer, decías. Es que es para niños a partir de tres años que se van a entretener incluso con las ilustraciones. Realmente a partir de tres años es por el formato, por el tema de que son páginas de papel, bueno, pues quizás el formato más grande, que para los críos entre uno o dos años todavía son a veces un poco... Un poco pequeños. No, un poco complejos de manejar, de manejar o peligrosos el tema del que no vayan a arrugar las hojas y demás. Y siempre, si a través de cualquier libro, a través de cualquier cuento o historia, pues hombre, siempre vamos un poquito más allá de la historia, ¿no? Ese mensaje, esa enseñanza. Eso es. Bueno, esas fábulas, ¿no? Que nos contaban de pequeño, que hablábamos antes también. Y dices, bueno, pues ahora son libros ilustrados. Ya no existe la liebre y la tortuga, ¿no? Bueno, sigue existiendo, pero prefiero que ahora están más actualizadas. Sí, lo que pasa es que tu liebre y tu tortuga eran distintas a las mías, porque es verdad que era una narración que te contaban tus padres, entonces tú lo hacías con tu imaginación, a tu gusto. Y es verdad que ahora, bueno, pues tenemos estos álbumes ilustrados, que es que no hace falta prácticamente imaginar nada, es que es como una película sobre papel. Sí. Entonces, es una maravilla para los córteques. Hablábamos también antes de la variedad de libros que hay también, pero porque, bueno, hay gente muy buena y con muy buenas ideas y con mucha imaginación, y sobre todo que tienen la capacidad de llegar a plasmarlo en un libro, ¿no? Porque nosotros podemos tener una idea muy buena, una historia, que un día de repente, dando un paseo, sentado en un banco, tomando un café, te inventas, pero hay que llevarlo a papel. Claro, hay que saber ejecutarlo y sobre todo que los más pequeños se enganchen a ella, que el público infantil no es nada fácil, porque en realidad, bueno, pues se dispersan con mucha facilidad. Hay muchos estímulos, sí. Tenemos también talento en León, que es la última de las recomendaciones que tenemos. Sí, yo siempre os intento, ya sabéis que siempre os intento traer algo, tirando un poquito para la tierra. Hoy un poco a medias, eh, vamos a ser sinceros, un poco a medias, porque, bueno, este... Leonesa de acogida. Sí, es Leticia, bueno, es nacida en Santander, pero, bueno, ya es cazurra desde hace muchos años y así es. Y casualmente esta mañana estuve hablando con ella y, bueno, se la hacía una ilusión tremenda. Y yo, nada, hija, tú tranquila, que aquí hay que tirar por los de la casa siempre. Claro. Una aventura gatuna. Es divertidísimo. Quiero decir, una historia donde los que tenéis gatos, no de estos en papel, los que tenéis gatos de verdad, de carne y hueso, sabéis que es muy difícil a veces saber qué les pasa por la cabeza. Y es que esto los retrata a la perfección, este libro. Sí, bueno, aparte de lo que es el comportamiento del gato, ¿no? Y cómo lo retrata. Bueno, pues esta historia es una pequeña aventura, muy divertida, que, pues oye, que para todos los que tengáis gatos en casa, no siempre le deis comida de lata, que los gatos luego huelen por ahí y quieren ir a comer. Claro, que luego hay una pescadería al lado y se las ingenian. Claro, claro. Y luego la receta va al dueño. Efectivamente. Entonces, bueno, contar una aventura muy graciosa de estos tres gatos que viven en un callejón y al final del callejón se encuentra que hay una pescadería que bien huele. Claro, que qué delicia. Se buscan un poquito las castañas para intentar optar a un suculento manjar. Efectivamente. De hecho, en la parte de atrás del libro ya nos da un pequeño adelanto. Dice, si tienes alma de gato y quieres reírte un rato, no pierdas esta ocasión y asómate al callejón. Rufino, pardo y machín, siempre en busca de un botín, te llenarán de ternura en su gatuna aventura. Lo comentábamos también antes de empezar. Ahora también hay una tendencia a que los cuentos infantiles tengan esa rima, tengan esa narración un poco rimada, para que a los niños les enganche más, que sea un poco más melodioso. Perfecto. Al final, a todos nos gusta escuchar una buena canción, una canción que te enganche, que te enganche ese ritmo. A los críos, desde pequeñitos, que son bebés recién nacidos, lo primero que la madre tiende a hacer es cantarles. Entonces, al final, ese ritmo, esa rima, hace también que les enganche, que tenga esa gracia y querer pasar la página. A ver qué es lo que ocurre, claro, claro. Y además, que se queden un poco con la historia, que lo retengan más fácilmente. Eso es. Bueno, pues estas son las tres recomendaciones que tenemos, desde el público más pequeñito, desde los lectores de 3-4 añitos, hasta los que, con estas aventuras que nos llevan con los guardabosques por el reino del oeste, del este y de todas partes, puedan seguir afianzándose como lectores, que es lo que a nosotros nos gusta en esta sección. Que no dejéis de leer nunca, que hay libros para todos los gustos. Pues Oscar, un placer, como siempre, muchísimas gracias por las recomendaciones. Muchas gracias a vosotros. Y ahí tenéis toda la información de contacto, si os gusta alguno de estos libros, vais hasta la librería, preguntáis por Oscar, y si no es alguno de estos, bueno, pues alguno, alguna recomendación, algún libro, alguna saga, tienen para vosotros seguro. Así que pasáis por allí y le preguntáis. Oscar, nos vemos pronto. Muy bien. Venga, y vamos a seguir hablando de cosas que nos hacen bien, y sabéis que es muy necesario para encontrarnos bien de la vista y del oído, hacernos una revisión periódica. Hay una familia, porque es una familia, en nuestra ciudad que lleva haciéndolo ya desde hace más de dos décadas. Es óptica previsión. Vaya, vaya, 25 años en que abrimos, coincidiendo con el nacimiento de nuestra primera hija, y nada, pues muy contento. Terminamos la carrera, no estuvimos aquí siempre, estuvimos trabajando en otros sitios, pero bueno, luego al final decidimos apostar por León y por el barrio de San Mames. Hemos ido apostando por la especialización, y ofreciendo servicios que otras ópticas, otros centros nos dan. Lo que hemos hecho es formarnos, formarnos y formarnos, y apostar por todo lo nuevo que va saliendo, para ofrecérselo a las personas que nos visitan. Recientemente hemos incorporado una tecnología que también se basa en inteligencia artificial, que es un software muy llamativo, con imágenes en 3D. Nos vale para hacer una exploración de sus habilidades visuales, y por otro lado también un entrenamiento de esas habilidades visuales, mediante eso, juegos en 3D interactivos, lo que lo hace muy divertido. No porque sea un bebé, por ejemplo, pues tienes que dejarlo hasta que tenga 6 años, pues no, puedes venir, vamos a comprobar que su salud visual esté bien, pues con juegos, hay una serie de herramientas con las que podemos detectar si hay una patología, entonces es la manera de detectar problemas que pueden a la larga traer una serie de consecuencias que si se cogen a tiempo, pues vamos a mejorarlas, vamos, rápidamente. También hemos incorporado para Extrabismo y Ojos Vagos una gafa de realidad virtual, donde, bueno, ya sabéis que al final te pones la gafa y estás en otro mundo, y con esa gafa podemos centrar a nivel ocular los ojos y conseguir esa falta de alineación que hay en un extrabismo, o falta de huesa visual que hay en una ambiopía, conseguir mejorarla con esas gafas. Con exámenes visuales que hacemos sobre todo a los niños, pues podemos detectar problemas binoculares que podemos tratar aquí y que si no se tratan, pues pueden dar lugar a problemas de aprendizaje, que son muy importantes en el cole. También, pues por ejemplo, la miopía, tenemos muchas herramientas hoy en día para poder un poco ralentizar que esa miopía suba, porque la miopía sí que puede llegar a tener luego patologías asociadas cuando te haces más mayor, entonces es mejor verlas, desde que si la tienes cuando eres más pequeño, pues bueno, y hoy en día con los dispositivos que estamos todo el día trabajando en cerca, pues esas miopías como que se han disparado. En Baja Visión, que lo que hacemos es valorar eso a esas personas que tienen una patología determinada y han perdido agudeza visual, y la única solución que tiene es darle aumentos a nivel de tamaño o aumentos a nivel de campo visual, pues también incorporamos tanto lupas digitales, que pueden enchufar en casa, por ejemplo, en la tele. Como hoy en día, en el último congreso que estuvimos de Baja Visión, hemos traído una gafa que lleva incorporada una cámara y esa cámara te proyecta una imagen de lo que estás viendo, la puedes aumentar de tamaño, la puedes cambiar de sitio, le puedes dar más luz, menos luz, aumentar los contrastes a la hora de ir caminando por el suelo, porque puedes tener dificultad en bajar algún tipo de escalón o algo así, y bueno, y valorar eso, los restos que esa persona tiene de campo visual útil. Nos animamos este año 2023 a incorporar la audiología dentro de nuestra óptica, ahora somos óptica y audiología previsión. La audiología es uno de los sentidos más importantes y va a estar muy unido a la visión y, a ver, nos ayuda a poder relacionarnos con nuestros familiares, seres queridos, amigos. Igual que te vienes a revisar la visión, pues, ¿por qué no te vas a revisar el oído? Muchas veces nos encontramos al revisar, pues, que a lo mejor en uno de los oídos tienes un tapón y dices, ostras, si no ya o me parecía que estaba bien y resulta que estabas perdiendo un poquito de audición porque tenías un tapón en el oído. Entonces, pues, bueno, es una manera de prevenir que eso vaya a más. Si tú encuentras un defecto auditivo, una pérdida auditiva, lo ideal es corregirla a tiempo, ¿no? El esperar a que haya más pérdida auditiva, luego la ganancia que te puede dar una protesía auditiva o un audífono no es tanta como si reeducas antes a tu oído a utilizar el audífono a tiempo. Mira, hace unos días mi madre, por ejemplo, le pusimos unos audífonos porque tiene una pequeña pérdida y ahora al quitárselos me dice, uy, pues, me escuchaba andando por casa cómo hacían el ruido las zapatillas, por ejemplo, o un reloj que había en la pared. Entonces, son sonidos que vas perdiendo y no te das cuenta. Y claro, cuando te pones los audífonos los vuelves a oír. Entonces es, pues, interesante no tener que perder eso por no darle solución a tiempo. Son dos sentidos que tenemos que cuidar y que, bueno, pues hoy en día estamos aquí para poder dar soluciones a todas las personas que nos visiten. Como ahora hemos incorporado la audiología, nuestro lema es una visita a dos sentidos, escucha y verás. Ya sabéis que la salud es lo primero y por eso os recomendamos que vayáis a revisar no solamente vuestra visión sino también vuestros oídos, vuestro audio, vuestra salud auditiva para asegurarnos de que todo funciona correctamente y ponerle solución lo más pronto posible. Y de salud vamos a seguir hablando y lo vamos a hacer con Drasambi porque en esta ocasión nos traen una novedad vinculada a la familia de Vitaroms. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Bienvenida al Plató y a León de nuevos. Siempre ha sido un placer. Bueno, hoy hablamos de bálsamos pectorales porque se supone que ya tendríamos que estar prácticamente en primavera, pero con este frío que hace hay muchísimos resfriados todavía y esto nos viene de maravilla. Sí, todavía yo creo que nos queda un tiempito de resfriado y además prácticamente yo creo que el resfriado es una patología que no espera todo el año ahí escondida, ¿no? Esperemos que no, esperemos que no. Pero bueno, si es el caso tenemos esta solución, solución en la que hay, digamos, un bálsamo para los más peques y otro bálsamo ya para los adultos. Sí, hemos querido, bueno, la familia Vitaron sigue creciendo poco a poco. Esta fórmula en concreto ha sido una fórmula que se ha fraguado muy a fuego lento. Hemos tardado mucho en desarrollarla para que estuviera 100% como queríamos y hemos sacado una formulación 100% natural, 100% bio y vegana también, muy importante. En dos vertientes, una para adultos y otra para bebés. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Por qué una es indicada para niños y otra no? Bueno, hemos tenido que adaptar la formulación porque los adultos no tenemos las mismas necesidades que los bebés ni, por supuesto, tenemos la misma tolerancia a ciertos ingredientes. Entonces, hemos hecho dos versiones perfectamente adaptadas con el mismo objetivo, aliviar todos los síntomas del resfriado como puede ser la congestión, esa sensación de presión en el pecho, el no respirar bien, la mucosidad que nos ayude a espectorar y un detalle importante es que también nos van a ayudar a combatir la afección porque tienen una actividad antiviral. Esto también es muy interesante. ¿Qué hemos hecho? Hemos separado la formulación adaptándolo a las necesidades, como te decía. En el bálsamo de adultos, pues los adultos tenemos unas necesidades completamente diferentes. Nuestra piel ya va envejeciendo poco a poco. No, no digas eso. Entonces, bueno, depende de los años, la tuya todavía no mucho. Necesitamos un poquito más de nutrición, un extra, un plus de nutrición, un plus de regeneración, también que tenga más antioxidantes, que nos ayude a combatir los radicales libres, que envejecen y, por supuesto, también digamos que tenemos una memoria olfativa, a esos ungüentos que utilizaban nuestras mamás, nuestras abuelas cuando éramos más pequeños. Entonces, la fórmula de adultos tiene una composición mucho más amplia en aceites esenciales, rico en una molécula, el 1,8-cineol, que hemos hablado alguna vez de ella ya, y que nos va a dar esa acción más balsámica. También contiene mentol y contiene alcánfor. Estas moléculas son todas de origen natural, no presentan las mismas contraindicaciones que en otros productos similares de síntesis química, pero sí que no están adecuados para los niños. Sería demasiado fuerte quizá, ¿no? Para un niño. La de los niños, por ejemplo, ¿en qué se concentra? ¿Cuál es un...? En el caso de los bebés, adaptamos a su piel. Su piel no necesita tanta regeneración, sino que lo que necesita es regular, acostumbrarse a tratar con el medio ambiente que les rodea, ¿no? con el exterior. Entonces, ahí la base está hecha con un aceite de yoyoba que es un regenerador, perdón, un regulador de la grasa, va a ayudar a esa piel a acostumbrarse al medio, como os decía, y luego los aceites esenciales, aunque cumplen una misma función, no tienen la misma intensidad y además también hemos añadido aceites esenciales como la lavanda y la rosa de damasena que van a ayudar a calmar al bebé porque ¿qué le pasa a un niño? Sobre todo a los más pequeñitos cuando está malito, porque no entienden qué le pasa a un bebé de seis meses o a un nene de un añito, tú no le puedes explicar que está resfriado y que los mocos son normales. Y que ya pasará. Eso es, y que tiene un proceso de varios días y que poco a poco pasará y que le vas a poner algo para que le alivie. No lo entiendes. Entonces, hemos añadido a esa formulación un toque de acción calmante. ¿Cómo tenemos que aplicarlo? ¿Cómo y cuándo? Vale, ¿cuándo? Pues cuando tengamos síntomas de congestión, de dificultad respiratoria, incluso simplemente porque tengamos una leve mucosidad nos va a ayudar a espectorar y a sentirnos mejor. Son unos bálsamos, lo abro y te lo muestro, tienen una textura bastante sólida. Vale, o sea, no es una crema como tal. No es un bálsamo cremoso, sino que a una textura bastante sólida que tenemos que apretar un poquito, pero al mismo tiempo afundente. En el momento que apretamos un poquito ya traemos una pequeña cantidad en la yema del dedo y aplicamos. ¿Dónde vamos a aplicar? Zona pectoral, zona del pecho y también lo podríamos hacer en la planta de los pies. En función de la necesidad, si por ejemplo tenemos sinusitis u otitis, pues paletitas de la nariz, paletas paranasales que se llaman y zona peria auricular que sería la zona de atrás de la orejita. En el caso de los bebés, que lo hemos hecho a conciencia, incluso un poquito más compacto. ¿Por qué? Porque tendemos a los bebés a ponerles directamente un bálsamo o un cosmético en piel y no es la manera correcta. Porque la piel de los bebés es mucho más sensible es mucho más sensible y aparte, al tacto, si un cosmético está frío y yo le pongo al bebé directamente una crema que está fría en el cuerpo, es como que va a pegar el repelú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cogemos, igual, tenemos que apretar con el dedito, cogemos una pequeña cantidad que ya has visto que en cuanto apretamos sale y nos la llevamos a la palma de nuestra mano. En la palma de nuestra mano fundimos y ahí así, pechito y plantado en los pies. Yo esta recomendación la aplicaría a los adultos también, sobre todo cuando no eres tú mismo el que se aplica la crema en la espalda, por ejemplo, que está muy fría también. Claro, por supuesto, yo siempre digo yo siempre explico cuando hago algún taller de masaje y este tipo de cosas que cuando le vamos a hacer un masaje a alguien, a mí me chirría como profesional de las terapias manuales, del masaje, me chirría mucho cuando en la playa, por ejemplo, veo a alguien con el bote del solar haciendo así, que parece que está aliñando una ensalada. Entonces, con lo fácil que es, me lo pongo en la mano, lo froto un poquito, lo emulsiono, lo templo y luego se lo aplico a la persona o me lo aplico yo misma. es mucho más agradable que hacer así y poner el pegote. Es verdad, que pegas unos respingos. Bueno, nos decías, esto para aliviar todos esos síntomas de congestión, mocos, que algo no han de bien las vías respiratorias, no necesariamente con un resfriado, sino que en cualquier momento que sentamos esa congestión, sinusitis. Sí, incluso, a ver, no para nada es específico, por ejemplo, ahora viene la época de alergia, si tenemos mucha congestión, no va a ser específico para tratar esa congestión, para eso ya tenemos otro tipo de productos en Drasambi, pero sí que nos va a ayudar a disminuirla. Exacto, complementario. O, por ejemplo, una persona que padezca de bronquitis o de sinusitis crónica, que tenemos ahí un moco instalado que no nos deja mantener una vida normal. Pues yo, por ejemplo, en la sinusitis recomiendo que todas las mañanas y todas las noches un poquito aquí en la aleta. O un bebé, un niño o un adulto que tiene una otitis. Pues no es un específico para la otitis, pero sí que puede ser un coadyuvante, sí que puede ser un complementario. ¿Por qué? Pues porque tiene una acción analgésica, tiene una acción antiinflamatoria, entonces me va a aliviar. Tiene también una acción mucolítica, nos va a fluidificar el moco, entonces todo ese conjunto de propiedades que tiene nos van a ayudar a sentirnos mejor. ¿Esto ha nacido porque te has puesto mala mucho en el último año? ¿O por qué habéis dado con esta formulación? Pues ser mamá siempre es un plus de preocupación, entonces a la hora de desarrollar productos para la línea de Vitaron hay dos factores digamos intrínsecos en mí, en mi actividad profesional. Por un lado, pues el llevar muchos años detrás de una consulta atendiendo a muchas personas y teniendo un poco el patrón de la necesidad común y por otro lado el plus más importante, el título más difícil de mi vida que es el de mamá. Entonces ser mamá te hace estar en contacto directo con todos los virus habidos hoy por haber y además con las necesidades no solo tuyas, yo tengo la suerte de que mi nene es un torete, pero sí que está en contacto con las necesidades del resto de mamá. Pero a mi niño por ejemplo le pasa que cuando tiene moco, se pone difícil, déjémoslo ahí, se pone un poquito complicado porque además él está acostumbrado a que su mamá lo resuelva todo con aceite, entonces cuando algo le perdura un poquito más de la cuenta es como que no entiende por qué mamá no se lo quita. Entonces yo necesitaba, tenía la necesidad de crear algo más contundente, algo potente que funcionara rápido y de manera eficaz. Entonces bueno, ahí ha estado ese desarrollo que como digo se ha fraguado a fuego muy lento y yo creo que hemos estado cerca de año y medio y no exagero intentando encontrar la formulación que para nosotros fuera perfecta y la verdad es que está gustando mucho que estamos teniendo un muy buen reporte de las personas que lo están usando. Genial. Bueno, pues si vosotros estáis en ese proceso un poco frustrante de decir, madre mía, quiero mejorar y no mejoro, necesito algo que me alivie y no lo encuentro, pues lo que tenéis que hacer es pasaros por el espacio de Drasambi del Corte Inglés, por su página web, por su tienda también en la provincia, en Astorga, por parafarmacias, farmacias, herbolarios, ya sabéis, en todos estos lugares donde encontramos los productos de Drasambi y en particular la línea Vitarums. Así que Patricia, muchísimas gracias por venir a ponernos la vida un poquito más fácil, especialmente a las mamás y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti como siempre, Patricia. Un placer. Y nosotros nos vamos, venga, hacemos una pequeñísima pausa, ahí estoy y enseguida volvemos con más contenidos. Hasta luego. Pues seguimos en 8 Magazine León y hoy os tenemos que contar otra de esas grandes actividades, esas grandes citas que tienen lugar en los próximos días para conmemorar el próximo 8M, el Día de la Mujer. Y por esto tengo conmigo a Yolanda y a José Luis desde Soft Couple. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenas tardes. Bien, gracias. Buenas tardes. Porque un año más se celebra esa gala Yo Soy y un año más volvemos a tener esa convocatoria al certamen de micro relatos. Yolanda, cuéntame porque tenéis ya las dos citas, las dos grandes citas en los próximos días. Pues dos grandes citas de la gala de Yo Soy que se celebra una en un centro educativo este año un instituto en el Instituto Juan de la Encina el día 7. Normalmente no lo hacemos nunca el mismo día del Día de la Mujer porque ese día hay muchas celebraciones, hay manifestaciones. Entonces, en el centro educativo el día 7 y luego este año como novedad sacamos la gala Yo Soy del Día Internacional de la Mujer la vamos a sacar fuera de León nos la llevamos a Carrizo de la Ribera allí pues bueno de acuerdo y colaborando con el ayuntamiento lo vamos a celebrar allí el día 10 el domingo por la mañana. ¿Qué es lo que habéis preparado para cada una de estas dos sesiones? Porque estábamos comentando justo antes de entrar que llevar esta gala a los centros educativos a la comunidad escolar es algo que ya llevabais haciendo unos cuantos años ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que vais a compartir con el Instituto Juan de Lencina este próximo jueves? Pues mira yo creo que un poco en el espíritu de lo que es nuestra asociación la Sociedad para el Fomento de la Cultura lo hacemos compartiendo un elemento que es un elemento básico que no podemos olvidar que es el reivindicativo pero también otro que es el celebratorio es que nosotros celebramos que las situaciones cambian y que afortunadamente podemos hablar y dar visibilidad a una situación de lo que es la relación profesional sobre todo de hombres y mujeres que tiene muy poco que ver con lo que era hace solo unos años y que creemos que hemos de combinarlo muchas veces nos quedamos quizás solamente en la parte de protesto o reivindicación eso sin duda tenemos que hacerlo porque los derechos no están conseguidos para siempre siempre tienes que luchar por ellos siempre hay un problema un nuevo horizonte un nuevo objetivo que lograr pero no podemos olvidar también que hemos conseguido muchas cosas de hecho tenemos esa representación en el instituto con las personas que van a participar en esa charla en esa puesta en común de experiencias de ideas de reflexiones con mujeres también un hombre pero fundamentalmente mujeres que se desenvuelven a día de hoy en sectores tradicionalmente masculinos efectivamente yo creo que esa es la parte de celebración a la que aludía y hacía referencia y que yo creo que está muy en la línea de la filosofía de lo que es nuestra asociación y de lo que es el espíritu con el que se fundaron estas asociaciones hace ya más de 200 años 200 y pico años combinar esas dos perspectivas creo que porque a veces parece que nuestra sociedad es demasiado bronca y se puede ser reivindicativo y firme sin necesidad de quedarse en la bronca efectivamente lo que planteáis también para el día grande y entendedme por grande me refiero a esa gala que sí es abierta al público en general en la que todo el mundo puede acompañaros el próximo domingo 10 de marzo el objetivo la filosofía es la misma que se plantea con la comunidad educativa eso es es idéntica es mostrar dentro de la comunidad educativa pues a alumnos a familias y en la otra gala pues al público en general pero los valores al final que vamos a difundir son los mismos el tipo de representación de las personas intervinientes pues también intervienen de todos los sectores como vi tú muy bien has dicho además de algún sector que tradicionalmente era masculino y se ha abierto ahora gracias a iba a decir adiós o a lo que sea se ha abierto pues un poco también al mundo femenino y siempre incluimos cuando decimos mujeres porque celebramos el día de la mujer pero también lo abrimos a los hombres porque desde el primer momento nosotros siempre pensábamos en el 50-50 es que somos la mitad de la población pero la otra mitad también es necesaria o sea mujeres y hombres para compartir todo efectivamente para lograr esa igualdad de nada serviría que solo lucharan las mujeres si los hombres no nos apoyaran en ese camino y evidentemente pues tenemos que ir al 50-50 de hecho por ejemplo el certamen de micro relatos que una vez más repetís está abierto a todos nuevamente y es digno de leer el resultado de muchas de esas reflexiones ¿no? bueno pues sí porque hacemos acorde también con el día de la mujer lo que pasa que esto pues bueno por empezar a principios de año y tal lo alargamos un poquito y la verdad es que aunque el tema es la mujer este ya es el quinto certamen de micro relatos sobre la mujer o sobre el día de la mujer pero el fallo es más adelante y se entrega siempre el día del libro el 23 de abril y eso es y las reflexiones es que son dignas o sea de leer aquí ya hemos leído algún año pues los ganadores y bien además destacar el último año fueron una mujer y un hombre además el primer premio fue una mujer pero el segundo fue un hombre el anterior fueron mujeres pero ha habido un año que eran tres premios y todos fueron hombres o sea que esto es como son anónimos como todos los certamenes literarios puede escribir cualquiera y puede ganar cualquiera claro lo único que tienen que hacer es cumplir con las bases del concurso por ejemplo hay que ser mayor de edad el relato tiene que tener cierta extensión tiene que cumplir con ciertos parámetros dentro del formato tiene que estar entregado por supuesto en tiempo y forma porque si no queda descalificado por muy importante y por muy bien que esté el mensaje que se quiera trasladar hay que cumplir con las normas y bueno nuevamente tenemos premios también para los ganadores eso es tenemos un primer premio me parece que además es sustancioso para el tipo de para el tipo de certamen que es que son 500 euros es un primer premio bueno sustancioso y luego tenemos un segundo que es como una césit en el que les vamos a dar pues un loto de libros que nos que nos dona la librería Artemis una comida también para dos que nos da es Pax es que no ¿cómo se llama? Espedería Pax y un poco en esto pues bueno es un regalo más que nada pues significativo porque digamos que nos hemos volcado mucho con el primer premio con el con el ganador y ahí va a ser va a ir la sustancia y luego hay que tener en cuenta que yo creo que tenemos un jurado también valedor que le da que le da valor a este certamen porque entre ellos bueno además de que colabora mucho con nosotros entre ellos está José María Merino que forma ya lleváis el tercer año que va a formar parte del jurado del certamen lo que nos da una pista también de la calidad de esos textos ganadores sobre todo pero bueno estoy segura de que hay muchas veces que es complicado dejar algunos de los textos que recibís fuera de los tres ganadores porque se pueden decir muchas cosas se pueden plasmar reflexiones muy interesantes y yo les animo por supuesto a que participen en esta ocasión especialmente diría yo que incluso a los más jovencitos a los que acaban de entrar dentro de la categoría de los participantes esos jóvenes entre 18 o 20 años por ejemplo sería muy interesante leer vuestras reflexiones dentro de este certamen y quién sabe si podéis proclamar los ganadores no obstante bienvenidas sean todas estas iniciativas que fomenten la reflexión el diálogo la igualdad y que reivindiquen esa figura de la mujer el papel de la mujer así que os invitamos a participar por supuesto en este quinto certamen de micro relatos que organiza Sofcaple por supuesto que acudáis también el próximo domingo día 10 a esa gala yo soy en Carrizo de la Rivera y en todas las actividades que organizáis durante todo el año porque sois de las asociaciones más activas que tenemos en nuestra ciudad y nuestra provincia así que estaremos compartiendo con los telespectadores también todo lo que vayáis haciendo en las próximas semanas y meses chicos muchísimas gracias por haber estado con nosotros a vosotros muchas gracias gracias a vosotros por haceros eco de todas esas iniciativas gracias bueno vámonos a un centro de belleza a un centro de estética que va más allá de lo meramente aparente porque su filosofía es que para sentirnos bien por fuera hay que sentirnos bien por dentro y hay que cuidar mucho pero que mucho mucho de la salud mental es el centro body que recientemente ha incorporado una línea corporal dentro de sus servicios y tratamientos Ana eres la cabeza y la gerente de este centro de estética estáis presentando hoy este nuevo tratamiento corporal de casmara pero es muy importante lo que hacéis también como complemento que es ese cuidado del cuerpo pero podríamos decir en este caso desde dentro ¿verdad? es muy importante cuidar primeramente lo de dentro para después lo de fuera se vea bonito yo es un centro que quiero enfocarlo a 100% natural porque no vale de nada venderos un anticelulítico o un cosmético que os estamos metiendo metales pesados cuando realmente lo que quieres es que la clienta esté bien por dentro y por fuera entonces en centro body yo intento todo lo que vendo y todo lo que asesoro que sea 100% natural estamos hablando de una alimentación en este caso disociada explícanos brevemente en qué consiste mira nosotras lo primero que hacemos es acompañar a la clienta sin agobios sin que ella vea que voy a ir allí y no he bajado de peso y la ayudamos también con una tabla a saber lo que tiene que mezclar y lo que no unas lentejas no es lo mismo echar la zanahoria estaría prohibido que tomar una lenteja con puerro anda fíjate o sea fija esa bobadina que dices y todas nos dicen pues yo siempre le echo zanahoria no pues vamos a empezar a cocinar ahora la lenteja con puerro y cebolla con un tip tan sencillo como ese ya nos vais guiando nos vais encaminando eso mismo muy bien y cuéntanos de qué manera comenzamos o sea venimos hacemos ese tratamiento ese estudio con el médico y a partir de ahí empezamos tanto desde dentro como desde fuera con el tratamiento de casmara ¿verdad? eso mismo primeramente cuando una persona viene y está interesada hay que verla cómo están sus niveles una vez que el médico la mira todos esos niveles y la dice cómo está todo pasa con nosotras y le damos la opción o de llevar solo dieta o no llevarla acompañar me gusta la palabra acompañar la acompañamos y si está interesada por el tratamiento porque hoy conocemos todas este tratamiento en body no lo conocíamos antes estaba centrado si no me equivoco solamente en lo facial y ahora nos extendemos un poco por todo el cuerpo que hay que cuidar todo el cuerpo y es un tratamiento corporal pues sí Ana ha trabajado hasta ahora muy bien la línea facial pero quiere dar un paso más y bueno pues se va a animar con el corporal es una época ideal para comenzar a cuidarnos tanto por dentro como por fuera y bueno pues aquí estamos desde casmara para acompañarla cuéntanos cómo se llama este nuevo tratamiento de eso hay que decir que la marca se llama casmara desde el centro body confían muchísimo en esta marca y cuéntanos Susana en qué consiste este pack digamos que son seis pasos ¿verdad? Exactamente pues mira se trata de un tratamiento muy completo porque lo que consigue es tanto favorecer la lipólisis que es la quema de la grasa corporal evitar la lipogénesis que es cuando se acumula la grasa dentro del adipocito evitamos que se haga más grande y aparte consigue tanto reafirmar la piel como rejuvenecerla porque ya sabemos que cuando adelgazamos pues normalmente la piel tiende a perder volumen y a obtener flacidez con lo cual es un tratamiento muy completo y además se lleva a cabo cuatro semanas con un mantenimiento posterior en casa Entonces digamos que es un mes y un tratamiento muy completo ¿Cómo comenzamos? Pues nada son sesiones semanales en principio vendría la clienta dos veces por semana aquí al centro se pautaría ya te digo dos veces y tendría que acompañarlo siempre del producto domiciliario porque es muy importante continuar las pautas desde casa tanto por la mañana como por la noche aplicaría el Body Sculptor que es un producto anticelulítico drenante y reafirmante para potenciar sus efectos O sea que en casa también hay que hacer deberes Sí y además es muy importante acompañarlo siempre desde una alimentación equilibrada una dieta saludable y luego hacer un poquito de ejercicio porque todos sabemos que los milagros no existen Quiero que nos cuentes un poquito cómo son estas dietas con las que acompañáis los tratamientos corporales cuéntanos un poquito cómo funciona Bueno pues ellas cuando vienen a la consulta nosotras desde la parte de estética lo que nos encargamos es de bueno pesarlas medirlas la grasa corporal medirlas el contorno del cuerpo y esto se hace cada 15 días para ver la evolución que tienen y llevar un seguimiento luego les proporcionamos unas dietas elaboradas por una nutricionista que son dietas equilibradas generalizadas pero están también personalizadas para cada tipo de persona los gustos que tienen sus características y estas dietas son de forma semanal y luego nosotras les hacemos el seguimiento cada 15 días para ver la evolución que han tenido y bueno pues para acompañarlas en todo este proceso y motivarlas a que sigan con ello Ya sabéis venís a Body y os lo dan todo hecho lo único que tenéis que hacer es poneros en manos de Carmen de Ana y de todo su equipo para que os echen una mano y ayudarnos pues eso a cuidarnos Pues ese es el servicio que han añadido a todos los que ya ofrecían en el centro Body un servicio que combina ese acompañamiento a los pacientes con ese tratamiento que podéis después continuar en casa con la marca Casmara Más recomendaciones que os vamos a dar para que nos venga bien a la mente un poquito de relax unos días apartados en una casa rural ¿a que suena fenomenal? Bueno pues lo que tenéis que hacer es reservar ya vuestra estancia en la casa rural La Herrera esa casa rural aproximadamente unos 20 kilómetros de la capital leonesa y que tiene capacidad para hasta 12 personas ya sabéis que disponen de todo lo que necesitáis comedor cocina habitaciones dobles con baño incluido ese espacio de biblioteca el jardín con piscina climatizada porche y barbacoa y también la sala de juegos para los niños Casa La Herrera 644-651-929 Reservad cuanto antes Y también tendremos que saber qué tiempo va a hacer en los próximos días ¿verdad? para planificar este tipo de cosas pues vamos a descubrirlo con Irriego Mañana los cielos amanecerán cubiertos pero seguirán despejando a lo largo del día con algunas lluvias débiles que puede dejarnos la madrugada en algunos puntos de nuestra provincia Las temperaturas se mantienen más o menos igual precaución con las heladas a primeras horas porque ya veis que las temperaturas mínimas estarán de manera generalizada por debajo de los 0 grados y estaremos en torno a los 12-13 de máxima así que aunque brille el sol abrigaos bien porque va a hacer frío Eso sí no os acostumbréis a ver el sol brillando porque ya sabéis que cuando vayamos avanzando hacia el fin de semana se va a torcer un poquito esa previsión Vamos a hacer la última pausa del programa de hoy y a la vuelta repasamos esa agenda de planes hasta ahora Pues vamos con la recta final del programa de hoy martes ya sabéis que una de las mejores recomendaciones que os podemos hacer y que os solemos hacer en este programa es que vayáis al cine y vayáis con vuestro menú de palomitas en Nadeo Multicines tenéis esa barra justo al entrar donde os van a ofrecer muchísimas combinaciones desde las palomitas dulces o saladas más pequeñas medianas grandes o extra grandes con vuestro refresco favorito los podéis conseguir los podéis conseguir ahí o los podéis conseguir también comprando esa oferta esa entrada combinada con las palomitas y la bebida en la oferta Movie 3 que podéis encontrar tanto en la aplicación como en la página web como en la propia taquilla del cine así que elegid vuestra película de estreno y vuestro menú de palomitas para acompañarla en el Centro Comercial Espacio León y esa ya sabéis es tan solo una de las recomendaciones que os damos en este programa y en esta traca final porque viene una agenda muy cargada de planes Pues esta misma tarde empiezan los planes para esta semana con una propuesta que nos lleva a conmemorar ese día de la mujer esta tarde tendréis el cuenta cuentos con lengua de signos relacionado con la temática de igualdad será a cargo de Lidia Fos inspirado en el cuento El árbol de la ternura y podrás participar a eso de las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento Eso sí date prisa y llama previamente para asegurarte de que queda un sitio libre para ti en el teléfono 987 27 69 98 Y vamos a centrarnos en el fin de semana porque viene repleto de actividades una de ellas tiene carácter solidario es esa operación saco de más que perros ponen nuevamente en marcha esta acción durante todo el 9 de marzo podrás contactar con la asociación para formar parte del voluntariado en esa recepción de alimentos de animales de familias en Recursos de León necesitan que les eches una mano así que ponte en contacto con la asociación y así puedes ser voluntario entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche en el hipermercado de Leclerc recepcionando ese alimento para las mascotas y hablamos también de esa cita mágica que tendrá lugar este fin de semana en Alija del Infantado esa reinauguración esa reapertura de su bosque mágico habrá taller de pintura de piedras y de pintacaras para celebrarlo a las 11 de la mañana habrá también cuentacuentos a eso de las 12 y media y una visita teatralizada por el bosque a la 1 y por la tarde han preparado gincana con premios mágicos y un mercado de artesanos durante todo el día y más cosas para el sábado en este caso nos vamos hasta la montaña leonesa hasta Olleros de Sabero ellos celebran este sábado 9 de marzo el Olleros Life Fest en el frontón de la localidad van a preparar una carpa cerrada ojo porque se prevé que vaya a hacer frío entonces hay que resguardarse la apertura de la barra será en torno a las 12 de la mañana en una fiesta bermuda amenizada por la mejor música y a mediodía podrás participar en la paella popular y jugar al bingo también en la sobremesa por la tarde han preparado magia con el mago Edu y por la noche un súper concierto con varios artistas la fiesta continuará hasta que el cuerpo aguante con muchas sorpresas y regalos sábado 9 de marzo Olleros Life Fest y más música pero ya pensando en la semana santa y el mismo sábado eso sí por la tarde a eso de las 8 podréis disfrutar del segundo concierto de marchas profesionales a piano organizado por el grupo joven de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad es una cita muy especial que repiten con esa propuesta de escuchar la música a piano y que tendrá lugar en la capilla de Santa Anonia También tenemos ferias y fiestas este fin de semana llega a la vecilla una nueva edición de la Feria de la Pluma con la muestra de gallos de pluma y mosca artificial tendrá lugar como siempre en el pabellón de deportes de la localidad donde habrá una treintena de expositores y también conoceremos pues las bondades de este singular animal de esta raza de gallo y del brillo y las propiedades de su pluma estarán los artesanos por supuesto de la mosca compartiendo espacio con otros productos agroalimentarios y manufacturados Eso este fin de semana y el siguiente fin de semana tenemos otra cita otra feria los días 16 y 17 en Boca de Huérganos se celebra una nueva edición de la Feria de Caza, Pesca y Naturaleza Reynatur una cita que congrega a 70 expositores en el pabellón polideportivo y que nos da la posibilidad de participar en muchas actividades durante las dos jornadas de feria además ya sabéis que de manera simultánea en este municipio se celebran también las jornadas gastronómicas de la caza se celebran en este caso en el hotel Tierra de la Reina y en Casa Crescente así que reserva tu mesa para asegurar un sitio y poder disfrutar de los platos que preparen para ese fin de semana y terminamos con esa propuesta cultural que nos lleva a recorrer los tronos de la Semana Santa Leonesa en una exposición que se inaugura este viernes en Apeju en Trabajo del Camino será visitable hasta el día 19 de marzo incluido y es obra del restaurador y escultor Jesús Fernández ya sabéis que lleva muchos años elaborando tronos y sigue ampliando esa colección de joyas hechas a mano con una novedad que presentará en la exposición de este año es una de las propuestas más ambiciosas hasta la fecha podréis visitarla todos los días en horario de 11 de la mañana a 1 del mediodía y por la tarde de 5 a 9 por cierto en esa exposición estaremos nosotros dentro de unos días para que también podáis conocer cuál es esa novedad cuánto tiempo le ha llevado a Jesús hacerla y que podáis disfrutar si por lo que sea nos podéis acercar hasta la exposición a nosotros se nos ha terminado el tiempo por hoy mañana regresamos a partir de las 4 de la tarde si no hay nada raro será nuestra compañera vuestra amiga Mar Rosa Posada quien esté con vosotros hablando con muchos protagonistas que tienen proyectos muy interesantes así que os esperamos aquí a partir de las 4 hasta que paséis una feliz tarde adiós chau 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 ¡Gracias!